Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy viernes, fin de semana, queridos hermanos, nos volvemos a reunir para darle gracias a Dios Padre Todopoderoso al finalizar este día. Y nos unimos también en oración por toda la humanidad, por nuestras familias, por nuestros amigos y por cada uno de nosotros. Y con esa confianza nos dirigimos al Padre Celestial diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana, le imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Nos mire benignamente y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y buen descanso. Paz y bien.